Vamos a ver usted qué respondería si una mujer le comenta la foto ¿Listo? A ver ¿Qué? ¿Estás retándome? Mi amor, veo lo que le escribió esa vieja tan descarada, es que uy, qué boca tan hermosa Oye, ¿tienes ese guapo? Gracias ¿Usted le respondería gracias? Usted respondiéndole gracias le da alas para que ella lo quiera besar No me parece que este chico sea muy listo ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque le está respondiendo, usted no le puede... Usted me tasa en la cabeza que usted no le puede responder, amor No le puede responder, otra vez Vamos, otra vez Amor, veo lo que le escribió esa vieja, es que tan lindo No creo Le doy like al comentario Le doy like Usted le da like al comentario significa que le importa lo que le está diciendo la vieja ¿Cómo odio tener razón siempre? No puede darle like al comentario O sea, no puedo responder ni darle like No ¡Qué bruto, poca, licero! Listo Nada Perfecto Listo Listo Amor, las viejas sí son descaradas, me hago una rabia, es que tan lindo y sin novia Yo le digo, tengo novia, gracias Hiciste lo correcto Pero, ¿por qué le tiene que decir gracias? Si usted le dice gracias, significa que le está agradeciendo por haberle dicho que estaba lindo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No puede decirle... No, pero no puede decirle gracias, amor, no puede. Pero le dije que tenía novia igual. Solo le dígale, tengo novia. No tiene que decirle gracias. Listo, no puedo responder nada más si no tengo novia. Sí, así es. Vamos otra vez porque le falta perfeccionar. Vea lo que le comenté a esa otra vieja. Es que, uff, qué papacito. ¡Uy, qué horror! No le respondo. Ya, ni like al comentario, ni nada. Y algo que este joven no haga bien. Si usted no le responde es porque tiene algo que ocultar y le da miedo que la vieja le siga escribiendo, ¿verdad? Dios mío, señor Sábané. Entonces, ¿qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? ¿Qué? No suba fotos. Problema resuelto. No suba fotos y se acaba el problema. Nadie le escribe, nadie le comenta. ¿Qué? Jugada maravillosa. ¿Qué va a decir? Vende el celular, amor. Vende el celular. Eso sí me interesa, ¿eh? Siempre estamos juntos, no tiene necesidad de comunicarse conmigo, no tiene necesidad de hablar con nadie. Lo mejor es que venda el celular y nos evitamos estos problemas. ¡Ja, ja! Adoro los finales, felices. Así, sencillo. Fácil. Si quieres, yo le ayudo a mantener el celular. Gracias. Muy amable. Yo le ayudo a mantener el celular. Muy amable a usted. Gracias. Claro. Gracias, amor. Es que para eso estoy yo. Fantástico. Me solicitó la vida. Para eso estoy yo. Si quieres, le empiezo a eliminar las fotos de Instagram. ¿No? 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 ¿No?